Elianoi Hola amigos Youtube, ¿dónde estáis? Hoy estamos en una nueva perspectiva en un nuevo mundo Hoy estamos en una nueva perspectiva en un nuevo mundo A ver, ¿qué mierda tenemos que hacer? Dos homosexuales ¡Fuera! ¡Fuera! Pues estamos robándote el coche, ¿vale? ¡Bueno, adiós! ¡Venga, ahí te dejo! ¡Mirale cómo está, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Vas a tener que coger un ca... un taxi, amigo! Siempre me pasa lo mismo ¡Fuere! ¡Fuere! Se lo ha puesto como mi pene Muy directa Unos panes muy... Playstation 2 Unos cuantos bollos de azúcar Unos bollos de azúcar Aquí, en corpatas Pasas buenas De hombre Aquí, sombreritos De hombre Aquí, tapaquito De hombre Puros de hombre Muebles de mujer ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡¡¡¡Por Dios! Y se hicieron grandes cosas, grandes películas Como Cleopatra Películas de aventuras Ahora el cine es muy youtuber Y se tocó Ragnarok con gilipolleces Y con un Thor con el pelo corto Y Hulk haciendo cosas de youtuber Que si Rubius en Torrente 5 Mirad esto, esto es cine, hombre Bueno, es el cine ya destrozado y caído Esto ya no volverá, amigos El cine de los años 50 Cleopatra El planeta de los simios, creo que es de los 70 o 60 Da igual, es buen cine Venur Tanto el original como el remake Y no el remake de 2016 Que se supuso una mierda Impresionante Y desde aquí veremos todos los ángeles Esos bonitos días en que los productores metían mano a las actrices Y las actrices se dejaban por conseguir un papel Y les cambiaría la vida Y los que se supuso Eran buenos tiempos Pero ya no Y es donde ponían a la mujer La sacrificaban, era rubia Todo venía el héroe Generalmente tenía bigote Y bueno Pues La salvaba Había un beso muy romántico Que no había lengua Y ya está Eso era cine Valencia ¿Yarvis? Sí, señor Stark ¿Cómo va el vídeo? Como todo, señor Está siendo un fracaso ¿De verdad? ¿Salvo sus miserables vidas cada día y así me lo pagan? ¿No me dan ni un triste like? Vaya ¿Por qué no me sorprenderá? ¿Yarvis? ¿Cuántas personas están viendo el estreno? Uno, señor Stark Un tal Daniel Sí, Daniel, le conozco Es un puto crack Lástima que sea africano ¿Yarvis? Activa el protocolo 5 ¿Estás seguro, señor? Pues claro que estoy seguro Necesitamos más humor Esto es Disney ¿Hay un caso? Soy un detective Hay que hacer en mí 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 No, you penis is hiding from me I will find you all and eat you Yes, sir Damn Why do these places have so much preparation age? Oh, pues mira, yo tengo un error Oh, pues mira, yo tengo un error Oh, wait Benny's getting speed Get the hell down from there You blew the kick You really need to lay off the floor Oh, wait Just a minute Oki doki Yes Hola, buen hombre. ¿Un otro negro? No quiero ser racista, pero... Todos son negros. Todos los criminales son negros. Rockstar de racista. No, no, no. Hay que ser bueno. Put the weapon down, now. Put the weapon down, now. No me importa ese hombre. No me gustan los guardias. Hey, mister guardia. ¡Vamos! 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 Jajajaja. Hasta que... ¡Vamos! 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 ¡Jajajajaja! ¡Ver Pulp! ¡Vamos! ¿Lo ves, veível! ¡Es que no se va a explotar este puto coche de una puta vez! ¡Este juego es una mierda! ¡Pure negro! ¡Deja de quitarme el puto sombrero! ¡Muere! ¡Oh! ¿Has matado a un hombre? Era un buen hombre. Era blanco y heterosexual. ¡Malditos comunistas! ¡Tenía que hacerlo! ¡Es solo de respetar un caso! ¡Para! ¡Hombre trabajadoros! ¡Fuera! ¡No me gusta la gente que trabaja! ¡Soy youtuber! ¡Fuera! ¿Por qué no salgo a nadie? ¡Es como Driver 2! ¿Cómo voy a hacer un videojuego rato? ¡Un video rato con esta mierda! ¡Esto me gusta! ¡Hombre! ¡Ahora estoy ardiendo! ¡Hasta se me va a dejar el chaleñón! En el videojuego del padrino, los coches explotaban, ¿por qué aquí no? ¿Sabe que es el coche, polis? ¿Qué forma de darse la vuelta es esa? ¿Qué forma de darse la vuelta es esa? ¿Qué es la mujer? ¡Apárquese! ¡Perfecto! Por fin he sido una buena persona ¡Me siento mal! ¡Pero si me he disparado en la puta pierna! ¿Por qué está muerto? ¡Cuando quiero hacer el bien me hago el mal! ¡Y cuando quiero hacer el mal, no hago el bien! ¿Puedo ir al revés? ¡Clargando, guardando! He matado a una persona, genial ¡Quinte del medio! ¡Watch it! ¿Por qué no puedo entrar en nada? ¿Por qué no puedo hacer nada prohibido? ¿Por qué no puedo matar a gente? ¿Por qué no puedo cagar? ¡¿Por qué no puedo morir? ¡Pip! ¡Pip! ¡Es horrible! ¡Pip! ¡Es horrible! ¡Soy ahora bigerman! ¡Debo matar a alguien! ¡Si no, esto no es un videojuego random! ¡Es una mierda! ¿Quién puede? ¡Sí! He matado a alguien Mirad, mirad que maravilla Como la sangre sale poco a poco ¿Qué dices, calvo? ¿Qué acabas de decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Muyanish! ¡Muyanish! ¡No te preocupes de quién es en tu camino! ¿Viste? ¡No, no, no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡TURIP! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡TURIP!! ¡JESUS CLI-! ¡Ay no muere! ¡He matado a una persona! ¿Por qué no puedo matar a este mierda? ¡Y me ha impresionado que caía bien! ¡Hay un caso! ¡Es la hora de... ¡de mi gran mal! ¡Cuidado! 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 en el mundo en el mundo en mi casa te lo mostraré ¡sí, señor! no vas a controlar mis pensamientos esconderte, señor te gustó, ¿verdad? ¿qué es lo que me gusta? ¿está socorro? ¿qué es lo que pasa? ¿dónde coño es la medida? Deme unas tortitas Oh, lo siento, tengo un caso Farewell, cruel world Siguiente caso Carta, por eso Creo que en total he salvado como policía a una persona No está mal para ser Deme un mal No está mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no de los angeles colfax es el puto amo de los angeles que te mete todo que dispara a todos sean negro sean blancos se lasúa todo el no fuma el no bebe solo te dispara colfax es el puto amo corre como gaselita corre como un buey cachondo colfax es el amo de la city es el amo de la policia corre por tu vida el resuelve casos como si fuera tan facil hollywood temblante este puto puto amo jambri boga se baso en el y luego se hizo un papel hollywood colfax crímenes rockstar sangre tetos paginas cine colfax es el puto amo de la city te dispara te arresta y te cuenta un chiste no lo enfades si no quieres acabar crazy policia por el día loco por la noche esta es la historia de cornflakes detetive de hollywood land actorcitos mueren en la city no te metas en su caminito obsesivo compulsivo con las alemanas le gustan los trajecitos caros como a todos una fans fatal que rompe corazones y no deja ni los restos ni condones colfax es el puto amo de la city que te mete todo que dispara a todos sean negros sean blancos se basura todo el no fuma el no bebe solo te dispara su jefazo le echa la bronquita pero se la suda sus huevazos a el solo le importan los asesinatos ex soldado ex esposo ex drogata una dalia negra asesinada por el cine hollywood se flota con su sangre en sus manos violaciones prometiendo estrellas en caminos eso no es justo eso no esta bien colfax es el puto amo de los angeles que te mete todo que dispara a todos sean negros sean en blanco se la sube todo el no fuma el no bebe solo te dispara PARA 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 CAR 11K SHOTS FIRED THE SUSPECT IS DOWN AT THIRD AND HILL CODE 4 HERE BUT I NEED AN AMBULUS AMERICA AMERICA EL MEJOR PAIS DEL MUNDO la ciudad de los angeles es una ciudad muy bonita no se aunque no he ido nunca pero es muy bonita no se aunque no sé żenir no semen vayas El hombre murió haciendo su trama. ¿Es lo que hay? Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, drinkin' beer in a cabaret, was I havin' fun. Until one night she caught me right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, I see you every night, Bing, and I woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, she kicked out my windshield, and she hit me over the head. She cussed and cried and said I'd lied, and she wished that I was dead. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. We're three tough gals from deep down Texas way. We got no pals, they don't like the way we play. We're a rough rootin', tootin', shootin' trio, but you're to see my sister Cleo. She's a terror, make no air, but there ain't no lassie fairer. Here's what we tell her. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Pappy made a batch of corn, the revenuers came. The draw was slow, so now they know you can't do that to maim. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin', mama, lay that pistol down. Oh, singin' songs in a cabaret, was I havin' fun. Till one night it didn't seem right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, vaya. Hola. Estaba jugando al Call of Duty Mobile. Es un gran juego. Mi tío Iron Man ha dicho que me despida del vídeo un tanto... Amazing, ya sabéis, espectacular Amazing Spiderman. Ah, era una broma. Creo que sería un gran youtuber, la verdad. Mirad qué de cortes. Uno, cinco, tres, cuatro... Bueno, tenéis que estar bastante tranquilos. Vais a estar durante una hora con una telaraña en la cara. Pero tranquilos, se va a deshacer. Después de una hora, claro. No vais a poder respirar, pero no os vais a morir. Yo nunca mato, soy Speedy. Como Batman. ¡Hasta otra! ¡Vamos, vamosos! Vamos a ver.